Música Vaya señores, los reproductor aquí de del nazque ahí caballero ¿Qué tenemos aquí? El tiburón que lo tengo ahí como con una hija de la valla del pulpo como hija había aquí me quedé conmigo las palomas echados ahí caballero el tiburón Están tirando de jalaría ¿Quién me dijo? Esas están ahí por ahí caballeros Tremenda parejita, una parejita de lujo tiene aquí mi hermano ¿Y qué tenemos aquí al lado ahí? Ah coño Palomitas Palomitas tuyas ahí Está bien mi hermano ¿Y abajo ahí? Claro, esas son las palomitas que vengo de pistola ¿De pistola? Sí, esa es el tigre y la otra es... y algunas azules y balas con eso ¿Esta de aquí? ¿Esta de aquí? Este pichoncito Se lo sacé el tiburón ahí ¿Ese se lo sacaste el tiburón? Con una ceniza ahí de pindelana Ya está ¿Y aquí al lado qué tienes ahí? Es una parejita de readores separé para... ¿Una parejita de readores ahí? A uno de los gavitos que tengo ahí Ya está ¿Y este pichón ahí? Sí Hijo de buenos animales Hijo de buenos animales No, ahí tengo seis pichones ahí A ver mi hermano ¿Y aquí al lado aquí? Esto es una captura, ¿no? Con la Argentina, con la paloma ahí que venimos a ver Ya está Una hija del pinto Del pinto del vino El vino tiene un pinto que está de pinto Del vile Ya está ¿Y este aquí? Ah, ese es tiburón con la ceniza del mandy Tiburón con la ceniza del mandy El señor me lo cogió con el pechón Ah, este fue el que te volvió el joven Sí, me lo cogió ahí ¿Y este aquí, mi hermano? Ah, bueno, ese hijo del palito ese que teníamos aquí de papito sacomito ¿Este es del papito? Con la ceniza de esa niña de Quindelán también Le metió un tiro a ellos y... Un tiro voy a ver como la Ese es el plomito y el moteadito abajo ¿El moteadito debajo de él? El piso, el piso de abajo, de abajo A la izquierda ¿No lo veo, mi hermano? Ah, este que está abajo, ya Ellos dos Son del palomo el papito ¿Y este que está aquí arriba aquí? Es una ceniza que cogí aquí y perdí Y la dejé ahí para entretenerme Ya está ¿Este pichoncito se te he perdido dos días? Dos días, sí ¿Y viró el solo para acá? Ahí él me viró cuando senté los pichones me viró Te viró solo, mira para eso No, pues es donde mi lado Porque ahí uno pide para dos Pero eso ya tiene para limar, ¿no? Tiene para limar Ese es de muchacho